Nosotros no estuvimos de acuerdo con algunos artículos y aprobamos en general. En el caso particular fue una votación muy dividida, donde cada legislador votó la interpretación que tenía del proyecto de ley y así hubo 20 para un lado, 14 para el otro, 5 o 6 abstenciones de los que estaban presentes. Las organizaciones ambientalistas apoyaban el proyecto del diputado TESA, que finalmente no fue el que se aprobó, sino que se aprobó el Inés Bertero, que dicen que en definitiva es el que impulsaban los productores agropecuarios. Bueno, ahí hay una división de lo que significaban las agrupaciones. Hay un grupo de No Paren de Fumigar, que estaban de acuerdo con algunos criterios de este proyecto, que nosotros lo vimos y la verdad que a José en algunas cosas le compartimos y acompañamos algunas cuestiones y compartimos también algunas otras cosas del otro proyecto. Entonces, por eso no estuvimos de acuerdo en el artículo 33 y 34 y en ese artículo no lo votamos a favor, votamos en general y votamos en contra ese tipo de artículos. ¿Qué va a pasar ahora, Darío? Yo creo que esto es como la ley de descanso dominical, va a sufrir en el Senado una cantidad de participación que va a demorar mucho la aplicación de la sanción de la ley, porque me parece que el Senado la va a tener que revisar. Yo siempre dije que lo que se votó con la ley de descanso dominical dejaba un montón de intrigas y esta deja también un montón de intrigas y esa la va a tener que paliar el Senado en la votación que tiene que hacer y seguramente volverá a retomar todos los actores que están involucrados en esto, tanto los aplicadores como las personas o aquellas agrupaciones ambientalistas que defienden obviamente la salud humana, que es muy comprensible y entendible. A mí siempre me fijé el criterio de que había que ser muy estricto en el tema de los controles. No puede ser que el poder de policía para lugares como estos esté en la provincia de Santa Fe. Acá tiene que haber organismos descentralizados en cada municipio y comuna con apoyo de fondos de la provincia que permita el control de lo que es la receta, de lo que significan los momentos de fumigar, de los controles de los metros, de la definición de las áreas periurbanas. Digo, estas son las cosas que están faltando en la aplicación de esta ley el día que se quiera aplicar, pero me parece que el Senado se va a tomar su tiempo de revisación de esta ley, de este proyecto, de esta media sanción.